... Que se puedan adelantar los diagnósticos, eso es prevención y es muy bueno que tengamos toda la tecnología a nivel mundial. Realmente la Fuesmen trabaja muy bien, es un organismo de excelencia en la prestación de servicios, ahora lo está haciendo junto a la OCEP, acá en San Rafael, y eso se traduce en salud para las personas, en mejores servicios, y es la responsabilidad que nosotros. Nosotros estamos viviendo en este momento en el país un fenómeno que tiene que ver, que lo trae la inflación, que lo traen los descalabros económicos, que tiene que ver que mucha gente está dejando de pagar su obra social, que no hay ninguna que ronde menos de 20.000, 25.000 pesos por persona, para venir a la atención pública o a la atención que brinda el Estado con mayores facilidades, con mayor accesibilidad, y nosotros estamos afrontando ese desafío. Y vemos la excelente prestación que tenemos en el Chestal Coop, en el Hospital Central, en nuestra red de hospitales, también en la red de atención primaria, que es un gran esfuerzo también que estamos haciendo y que tiene que ver con esta situación económica que vive el país. Yo me voy a dedicar de ahora hasta el último día exclusivamente a la gestión, gestión, gestión y gestión, que es lo que la gente quiere y necesita. Siempre tenemos una propensión especial por San Rafael. San Rafael tiene, entre otras cosas, sus subsistemas de comunicación, tiene su agenda propia, comparte parte de su agenda con la provincia que integra, con Mendoza, pero también tiene su agenda local, regional, más concentrada en la cultura del lugar, en la cultura y en el hacer del lugar. Ese tomógrafo que hoy se incorpora, es un tomógrafo que va a competir con tomógrafos privados, que podría sonar como una competencia desleal con respecto a porque lo compra el Estado, pero la verdad es que el coseguro que se permite cobrar por un estudio del tomógrafo es solo de 2.000 pesos. Y en el sector privado, algunos lo están cumpliendo y otros están cobrando más. Viene a influir en el mercado positivamente, no es que viene a eliminar competidores. Y me parece que ese es un poco el papel que pueden tener los instrumentos estatales.